Me presento, soy Elena Trujillo, soy psicoanalista de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero de Madrid, soy psicóloga, soy profesora del seminario Sigmund Freud, de esta misma escuela Grupo Cero. Grupo Cero es una escuela que se funda en el año 1981 en Madrid, es decir, que estamos cerca de los 40 años de fundación. Es una escuela muy importante en España y a nivel internacional. Es fundada por un poeta y psicoanalista, cuyo nombre es Miguel Oscar Menaza, que ha sido candidato al Premio Nobel de Literatura en el año 2010, presentado por la Asociación Internacional de Escritores de Ohio. Y bueno, que desde hace 40 años casi, pues transmite el psicoanálisis desde la ciudad de Madrid a todo el mundo, forma psicoanalistas, tiene un departamento de clínica donde los psicoanalistas atendemos a la población. Se dan las condiciones además que hoy en día con los teléfonos y con los medios de internet atendemos a pacientes radicados en cualquier lugar del mundo, es decir, que no es necesario que el paciente esté en Madrid y que pueda desplazarse a la consulta para disponer de su terapia o tratamiento psicoanalítico. Por tanto, me tienen a su disposición y a esta institución que trabaja para la salud y para la cultura en Madrid. Como han escuchado, es una escuela de psicoanálisis y es una escuela de poesía, porque en el currículum de formación de los psicoanalistas en el grupo 0, la poesía ocupa un pilar fundamental. La poesía como un instrumento de conocimiento y como un elemento fundamental de la escucha del psicoanálisis. Ahí les he dejado una mesa y al final de nuestro encuentro les reiteraré la invitación de conocer la escuela y de asistir a algunas de las propuestas culturales que se desarrollan, además de las conferencias de psicoanálisis, que yo en este caso estoy este año aquí en Eugenio Trías, en Iván de Vargas, está mi compañera Tiemonts, mis compañeras Magdalena y Virginia Valdominos están haciendo talleres gratuitos los viernes a la mañana en el grupo 0, es decir, que hay diversas actividades de carácter gratuito para que todas las personas interesadas se pueden acercar, conocer qué es el psicoanálisis, cómo les puede redimensionar el pensamiento sobre la vida cotidiana y además están las actividades de formación para aquel que quiera estudiar psicoanálisis o quiera conocer la teoría de Sigmund Freud. Nosotros estamos convocados aquí desde el mes pasado con este nuevo ciclo que iniciamos, un año más, para hablar de la interpretación de los sueños. El mes pasado habíamos hablado de por qué Freud estudia los sueños, por qué tomábamos el texto La interpretación de los sueños, que es un libro que se publica, un estudio que se publica en el año 1900 y que consideramos esencial en la historia de esta nueva disciplina, de esta nueva teoría, porque es aquel texto inaugural, es decir, es el texto donde él toma los sueños como un fenómeno de la vida psíquica normal, es decir, que acontece en todas las personas y lo toma para ejemplificar el funcionamiento del aparato psíquico que él ha descubierto y el método para exponer el método con el cual podemos conocer ese objeto inconsciente, es decir, ese funcionamiento de ese aparato. En tanto que antes de 1900 no tenía la historia de las ciencias, no tenía esos instrumentos teóricos que le permitían conocer el funcionamiento mental. Es decir, que lo que pasaba ahí dentro era toda una especulación, tanto que se hablaba de caja negra. Lo que pasa en la caja negra, no tenemos los instrumentos. Bueno, a partir de 1900 Freud expone ese instrumento que nos permite conocer un nuevo campo científico que es el campeón del inconsciente, tanto que va a generar varias modificaciones en nuestra concepción de la vida. Por un lado es una disciplina que no utiliza el tiempo aristotélico, es decir, que desde el pasado determine el presente y el presente determina el futuro. Tanto que uno cree que su infancia determina la vida que uno tiene y que ahora lo que vivo va a hacer que mañana me pase tal cosa. Seguimos utilizando nuestro pensamiento general y en otras disciplinas ese pensamiento de un tiempo cronológico establecido de esa manera. Pero hay disciplinas científicas que utilizan otro concepto de tiempo, el aprecup, la recurrencia, la acción diferida. Es decir, un tiempo que viene marcado desde el futuro. Es decir, que si yo veo un árbol yo puedo entender que hubo una semilla, pero de la semilla yo no puedo decir que vaya a haber un árbol. Puede que haya un árbol o puede que no lo haya. Es decir, que tomamos como punto de partida del estudio científico de ese elemento que cada ciencia estudia. Como estamos en el campo del psicoanálisis, estudiamos los procesos psíquicos inconscientes. Otros procesos no. Ustedes me hablan de la telepatía. De eso no se ocupa el psicoanálisis. Nos ocupamos de estudiar los procesos psíquicos inconscientes que son reprimidos y que son los que están implicados en el desarrollo de los lapsus, de los síntomas, de los sueños, de los procesos patológicos y también de los procesos creativos. Es decir, de esa energía que siendo apartada de la conciencia produce sus efectos como energía. Ese es nuestro campo de trabajo. Entonces partimos del efecto último. Si estamos hablando de los sueños, lo que nos convoca hoy el tema es el método de la interpretación onírica, el segundo capítulo de la obra La interpretación de los sueños. El primer capítulo es un capítulo muy extenso donde habla un poco de la revisión bibliográfica que hace Freud para decir, mire, yo no soy el primero que se ha ocupado de los sueños. Antes que yo, otros se ocuparan de los sueños. Pero yo voy a partir de una nueva mirada de los sueños porque me interesa el sueño como una materia prima y me interesa lo que el soñante dice que ha soñado. No me interesa el sueño, me interesa el habla. Es decir, el nivel de objetividad es otro. La materialidad no va a ser la célula, no va a ser el fenómeno en sí, sino que es el fenómeno de la palabra. Y de la palabra no de cualquier manera. Es decir, soñar, soñamos todos. Como antes una señora me decía, yo sueño mucho. Bueno, todos soñamos porque es un proceso de nuestro aparato psíquico que se produce cuando dormimos. Es decir, cuando dormimos el aparato psíquico no se pone en modo off, sigue funcionando y funciona de esa manera, de esa manera alucinatoria donde sigue transformando y sigue expresando su manera de desear, su manera de funcionar de esa manera. Pero claro, nosotros vamos a tomar el sueño como un fenómeno de estudio, un fenómeno en el sentido de que si le sometemos a ese sueño que la persona cuenta en la sesión, si lo sometemos al método de interpretación psicoanalítica, podemos interpretar que es una realización de deseos. No que el sueño sea una realización de deseos. No, el sueño no tiene ningún sentido. La única función que tiene es que usted siga durmiendo, que ninguna incomodidad de los fenómenos orgánicos o circunstanciales o de sus preocupaciones del día le interrumpan el sueño. Es decir, lo utiliza como materia para incorporarlo al proceso, a esa película que uno vive a la noche para seguir durmiendo. Es decir, lo utiliza el deseo inconsciente como medios para expresarse. Y el objetivo del sueño no es ser recordado. Es decir, acontece el fenómeno del olvido, otra de las objeciones que le hacían a Freud. Decía, pero señor, ¿usted cómo va a tomar como un objeto de estudio? Un fenómeno que se olvida, que no podemos atrapar. Usted no es porque justo se levanta la persona y le hace anotar el sueño a ver que se acuerde lo máximo posible de los elementos que soñó. No, eso no nos interesa. Él dice, a mí me interesa lo que diga el soñante del sueño. Y a veces la técnica psicoanalítica, que es decirle al paciente o al soñante que está en ese entorno, se encuentra con un psicoanalista, contrata al psicoanalista para que escuche atentamente lo que esa persona dice, ¿no? Se compromete a decir en voz alta todo lo que pase por su mente en ese momento. Es decir, que si yo me da vergüenza decir algo, si esto mi mamá me dijo que era un secreto y no se cuenta, si yo tengo objeciones como tenemos en la vida normal, gente a todos, hay un montón de cosas que uno no dice o no dice con esta persona y con esta no, pero que se le han ocurrido en el momento. Bueno, si eso lo hacemos en la consulta del psicoanalista, no sirve lo que estamos haciendo. Es decir, hay como puntos negros de una censura consciente que interviene. Esto no se lo quiero decir. Bueno, pues es como un freno que le ponemos al proceso analítico. Porque Freud dice que frente a la censura inconsciente que opera en todos nosotros, para eso sí tiene instrumentos para poder saber qué efectos ocasiona. Porque aquí la interpretación de los sueños no va a hablar de los efectos de la censura y de cómo los mecanismos psíquicos se disfrazan, utilizan los medios del lenguaje, los medios de la representación, las imágenes, la formación de personajes, personas mixtas, de palabras que son neologismos, ¿no? Que aparecen esos absurdos, que aparecen en el sueño, aparecen personas y dicen es como fulanito pero también como menganito. Es como si hubiera unido una persona en dos. O él, no, parezco yo pero no soy yo, ¿no? Entonces aparecen como personajes que están como fundidos pero que son los medios que utiliza la censura para que el deseo inconsciente no sea reconocido en su expresión, ¿vale? Contra esa censura inconsciente que siempre opera, tenemos medios para poder interpretar, para poder saber por dónde va. Pero cuando yo me callo algo, ahí no tengo medios, ¿no? Yo le tengo que pedir al soñante, al paciente, que ponga de su parte para expresar sin vergüenza, sin temor a ser juzgado, todo lo que pase, aunque le parezca zurdo, aunque crea que no tiene interés, que aunque sea una tontería, precisamente Freud se da cuenta que los aspectos nimios, las cosas de menos importancia son las que utiliza el inconsciente para expresarse. Y aquellos otros aspectos coherentes del discurso, ¿no? Uno va contando lo que dice ayer, eso no tiene ningún interés. Pero es en algo que se repite, en algo que uno se equivoca, se tropieza con un nombre en lugar de decir otro. Esos grietas del sistema, de la conciencia, son los que utiliza el inconsciente para expresarse. Entonces, por eso, la formación teórica del psicoanalista y su propio psicoanálisis le ayudan a reconocer esas cualidades o características del funcionamiento inconsciente. Entonces, aquí pretendemos un poco acercarnos a esa idea de que para interpretar un sueño, para conocer ese sentido, ese deseo que se satisface en el sueño, ese deseo que es rechazado por nuestra conciencia, pero que quiere expresarse, rechazado porque es un deseo amoral, es un deseo que se contradice con otra parte de nosotros mismos, que suele ser egoísta, que suele expresar sentimientos hostiles o amorosos contra personas que nosotros sentimos otra cosa en nuestra conciencia, ¿no? Entonces, claro, hay una oposición consciente a querer saber de eso. Es decir, siempre va a haber una resistencia, ¿no? Tanto como acontece el proceso físico de la misma resistencia, es decir, que las cosas no van a coser y cantar, es decir, es un producto de un trabajo el hecho de interpretar un sueño. Es decir, tiene que haber asociación libre, tiene que haber una persona que cuente el sueño, que asocie ideas y además una persona que esté en un proceso psicoanalítico, porque cada sueño de nosotros tiene que ver con nuestra vida psíquica, es decir, tiene que ver con nuestra historia de deseos, con nuestra particularidad, nuestra particular modalidad erótica, ¿no? Es decir, sexual, nuestra particular manera de relacionarnos con el mundo, con los demás. Entonces, claro, te viene una persona y te cuenta un sueño y tú qué vas a saber lo que significa su sueño, porque no es una traducción simbólica como esos otros libros que ustedes van a la biblioteca y hay varios libros que dicen el método de la interpretación, la interpretación simbólica, entonces es tipo jeroglífico, ¿no? Pues tal icono, pues representa tal cosa. Bueno, el simbolismo forma parte de los sueños también, del lenguaje que los sueños utilizan para expresarse, pero utiliza muchas otras cosas. Entonces, cada soñante tiene una particular manera de utilizar esos símbolos. Por tanto, no es como antes se utilizaba los interpretadores de sueños, los onirocríticos clásicos, que utilizaban ese simbolismo del lenguaje para interpretar a Alejandro Magno, al faraón esos sueños y ayudarles en sus batallas o su manera de pensar la realidad. Freud dice que no es así, que tengo que saber de la asociación libre del paciente, es decir, el paciente tiene que colaborar. Solo habla de algunos, pone muchos ejemplos en la interpretación de los sueños, un trabajo muy trabajado, valga la redundancia, en el sentido de que hay novedosas exposiciones teóricas, pero hay muchos ejemplos, es decir, mucho trabajo en el cual él nos va mostrando cómo es el método. Porque él te trae el sueño, que puede ser muy conciso, puede ser más extenso, pero normalmente es conciso. Y él dice ahí, eso le va a llamar al sueño que contamos contenido manifiesto. Es decir, que no es el sueño soñado, es el sueño contado. Punto uno. Pero cuando el soñante asocia libremente, se van a ir estableciendo lo que se llaman ideas latentes. Es decir, te van a llevar a caminos relacionados con el sueño, porque todo lo que el soñante diga después de contar el sueño, lo que diga en su sesión y a veces durante varias sesiones, tiene que ver con ese deseo que es expresado, que se está trabajando, procesando en su inconsciente. Entonces, todo lo que diga parece arbitrario, pero no lo es. Va a tener una coherencia lógica. Entonces, el contenido latente de los sueños es inmenso, comparado con ese pequeño relato, que a veces, ya digo, a veces es una palabra o una imagen. Pero asociando libremente va a decir, ah, pues en el día del sueño me pasó tal cosa, ay, me acuerdo de esta escena de la infancia, ay, mira, no sé qué. Y se establece como una arborización, porque hay ideas que resultan como muy importantes, afectivamente, para el sujeto. Es decir, sí, yo esto, para mí es muy importante, yo lo he trabajado mucho, o estaba en esta, hay un sueño de Freud, dice, yo durante el día me encontré con el profesor Konenstein, estaba hablando con él y era una conversación para mí muy importante, tanto que nos teníamos que despedir, y yo le acompañé hasta su casa, porque verdaderamente la conversación me interesaba. Y además, estábamos hablando de mis aficiones, de lo costoso de mis aficiones, de que él entendía que yo a veces era demasiado caprichoso con esos gustos o tendencias, porque decía que le gustaban demasiado los libros y la investigación, y que, claro, resultaba costoso, ¿no?, en ese sueño en concreto. Pero, como él es la asociación, va a llegar a varias cosas, y de esa conversación luego se acuerda de otro doctor que se encontró, el señor Garner, y la mujer del señor Garner es jardinero, su señora se llamaba Flora, no estaba floreciente. Se acuerda de una paciente que se llamaba Flora, que le, es decir, va viendo un trabajo que le va ampliando, le va ampliando, pero habían elementos que se repetían, las flores, el jardín, la monografía, la botánica, tal, y él diciendo, a mí la botánica no me interesa, ¿por qué habrá tomado mi sueño ese elemento? Entonces, hay como caminos que se muestran muy importantes, pero no parecían importantes en el sueño. Van a parecer importantes conforme se avance en esa labor interpretativa. Y otras labores, otros caminos que parecían más importantes en lo soñado, y luego uno dice, no, esto la verdad que no era. Entonces, ahí, él nos va a mostrar que esa censura que actúa desde la conciencia, cuando dormimos no desaparece, disminuye, pero sigue trabajando, sigue existiendo. ¿Y eso qué exige? Pues igual que en la vida despierta, uno se muestra ante los demás disfrazado, no muestra sus verdaderas tendencias, no se las permite, ni siquiera ante uno mismo, cuando dormimos ese disfraz se mitiga, pero sigue exigiendo de esa labor de deformación onírica, es decir, el sueño, el deseo, perdón, el deseo inconsciente, reprimido, para expresarse, se tiene que desplazar y se tiene que condensar, se tiene que disfrazar, tiene que aprovechar otras ideas, otras situaciones que parecen nimias, faltas de importancia, cosas que pasaron en el día, recuerdos de la infancia, cualquier, porque claro, vamos a hablar en el próximo día de cómo se fabrican los sueños, del material y las fuentes, de dónde extrae el material, porque, bueno, podría decir, son deseos insatisfechos del día. Hubo algo que no me dio tiempo a hacer, como él trae ejemplos de sueños de sus hijos, que iban de excursión hacia una montaña, pero el día avanzaba y no iban a llegar a la montaña, y a una montaña se llamaba, tenía un nombre en alemán. Entonces, claro, los niños estaban súper ilusionados con llegar a esa montaña, se estaban dando la caminata, pero se tuvieron que volver a casa antes de terminar, estaban fastidiados. Y uno de los niños, a la noche, cuando se despierta el día siguiente, le confiesa al padre, esta noche he soñado que fui a la montaña tal, es decir, realizó el deseo insatisfecho del día. Pero ahí va a diferenciar deseo insatisfecho de deseo reprimido. No es lo mismo. Los deseos insatisfechos no generan los sueños. Los deseos reprimidos sí. ¿Y qué es reprimido? Pues no es reprimido por la conciencia, es reprimido en el trabajo psíquico. Es decir, es un deseo que nunca hemos reconocido. Que la conciencia, la preconciencia, la censura, que está en ese nivel que permite que entre a la sala o no, nunca ha permitido que se exprese. Porque hay una parte de nuestra vida sexual, de nuestra vida psíquica, que ha quedado sepultada bajo la amnesia infantil. Es decir, que hubo un periodo en nuestra vida donde nosotros éramos amorales. Es decir, que nuestras tendencias que imperaban en nosotros eran la del principio del placer, es decir, la satisfacción inmediata. Nuestras pasiones estaban puestas precisamente con las personas más cercanas, que eran las personas a las que amábamos, a las que odiábamos, a las que celábamos, a las que envidiábamos, desde esa afectividad primigenia que se está formando. Pero luego hay un periodo donde, que se une además con la maduración biológica, con la capacidad reproductiva, si fuéramos con ese mismo aparato amoral, pues nos acostaríamos con nuestra madre, o con nuestra hermana, o nos cargaríamos a nuestro padre cuando nos dice que no. Entonces, ahí, por eso somos humanos, por eso hay una evolución social del humano, que no era social, era un animal. Pero se hizo social. Acordó una organización primitiva que luego ha ido complejizándose. Ahora decimos, ahora cuando los niños tienen educación obligatoria desde los tres años. Antes se iban a los ocho años. Es decir, que ha habido, paulatinamente hay conquistas de la educación, hay conquistas también de lo social, sobre lo familiar, sobre lo individual. Porque si fuéramos solo individuales, ¿quién haría nada por nadie? ¿Quién estudiaría? ¿Quién trabajaría? ¿Quién cuidaría a los hijos? No vamos a pensar que los padres quieren cuidar a los hijos. No, habría padres que sí, pero muchos otros padres que dirían, vaya coñazo, ¿no? Entonces, hay instituciones que nos educan, educan, que nos enseñan a hacer lo que tenemos que hacer, a cumplir las funciones. Nuestros padres bastante trabajo han hecho para que venimos al colegio, para que estudiemos a la tarde. Es decir, que todo es un... Lo que somos es un producto, efecto, del trabajo, además, de muchas personas y de una historia de la humanidad. Por tanto, esa historia que cada uno de nosotros luego en su vida tiene que poner en funcionamiento y tiene que incorporar también, porque hay cosas que, aunque las podemos hacer por nuestro tiempo histórico, o serían convenientes que las hiciéramos, o tenemos el derecho de hacerlas, por ejemplo, psicoanalizarse, por ejemplo, ir a la universidad, o estudiar, o leer, bueno, sigue habiendo en el siglo XXI personas que no leen, personas que no han aprendido a leer, personas que no trabajan, personas que... Es decir, que cada uno tiene que conquistar eso que para otros ya es su normalidad. Es decir, que ya han realizado ese paso y que trabajan no para ser el sujeto primitivo que se quedaría en la cama todo el día, sino para ir y hacer otras cosas que le producen otro tipo de satisfacción. Entonces, que somos el producto, efecto, de un trabajo. Y, por tanto, conocer o interpretar el deseo inconsciente de cada sueño requiere ese trabajo del soñante en la sesión y el trabajo del psicoanalista, que el psicoanalista que lleva, en primer lugar, trabajo con el inconsciente, pero no con los deseos sexuales infantiles del psicoanalista, sino con la función que desempeña. Es decir, que trabaja con su formación, con su propio psicoanálisis, con la supervisión de casos, y trabaja con ese instrumento donde acontece la transferencia psicoanalítica, que es otro de los elementos de la técnica. En tanto, si no hay relación transferencial, no puede haber interpretación. No es que por la calle alguien me cuente algo y yo voy, se lo suelto. Eso no es la interpretación. Eso es insultar a alguien. Porque los deseos de todos son los mismos. Que no hay dificultad para interpretar el deseo. Es decir, que no es que uno tenga un deseo particular diferente a otro. Es la modalidad en la cual uno desea. Es la forma. Es la forma en la que uno renuncia o no renuncia. Entonces, es algo sumamente delicado. Porque es como si uno dijera, este hombre tiene un cólico, le tenemos que operar, tal. Y le pone en medio de la calle y le opera y le hace. No, esas cosas no se pueden hacer, ¿no? Se hace cuando no queda otro remedio, cuando es cosa de vida o muerte. O en este momento. Pero no, se tiene que hacer en el marco apropiado con una persona que decide psicoanalizarse, una persona que esté dispuesta a asociar libremente y que en ese trabajo, en esos encuentros, vaya a producir en esa relación lo que se llama transferencia psicoanalítica. ¿Qué es la transferencia? Bueno, es la puesta en acto de la vida psíquica de ese paciente a través de sus palabras, donde utiliza ese espacio y a ese lugar que es el psicoanalista para revivir esas escenas, para producir de nuevo esa manera particular de cada uno, porque la transferencia es de cada uno, de cada paciente, reproducir ahí su modalidad, su modalidad de amor, de rechazo, su posición histérica, es decir, reproduce pasándole de forma inconsciente. Por eso que no escuchamos el discurso consciente. Por eso que no me interesa lo que escuchar. Hay un chiste que hay un psicoanalista mayor y un psicoanalista joven que salen del consultorio a finalizar el día y el psicoanalista mayor sale muy elegantemente vestido y el joven sale todo deshecho, destrozado de todo el día de trabajo. Y dice, ¿qué tal? ¿Cómo le digo? Ha sido agotador. ¿Y usted cómo sale tan bien después de todo el día trabajando? Pero ¿tú todavía escuchas a tus pacientes? En el sentido que al paciente no hay que escucharlo, en el sentido de escuchar toda la retahíla, toda la historia... No, hay que escuchar esas cosas anismias, esas cosas que se repiten, eso que el paciente te va mostrando sesión a sesión en su propio proceso transferencial y que la interpretación permite ir modificando, permite al otro ir ampliando su propia escucha sobre sus procesos. También no se tiene que reconocer en lo que le pasa. Si no, siempre le echa al otro... A mí no me pasa, a mí no me pasa. O sea, el análisis te permite irte adueñando de eso que eres tú. Tú no eres solo lo que crees que eres, eres lo que haces, eres lo que dices. Y puedes ir diciendo otras cosas, pero ¿para qué sirve quejarse como si todo lo digo para afuera? No, señor, escuche que en su queja que usted no quiere transformarse. Entonces, muy interesante esa idea de trabajo, de que el método es un instrumento. Por tanto, no le puedo explicar el método aquí y ustedes vayan y se aplica el método porque no se puede. Uno no se puede autoanalizar, uno no se puede producir el inconsciente. Es un concepto teórico. No tenemos inconsciente, se produce. El deseo no estaba en el sueño. Fue la energía productora del sueño, pero no tiene representación en palabras. El proceso analítico le pone palabras a eso que a uno le pasa. Por eso decimos que producimos vida en el psicoanálisis, porque produces la vida que tú no habías representado previamente, pero vivías, padecías, hacías, suponías en tus síntomas. Entonces, en el síntoma es una satisfacción sustitutiva de un deseo sexual reprimido. Imagínense, ¿no? Eso que te hace padecer te da la goce. Hay goce en ese sufrimiento, hay goce en esa repetición. Y hay un rechazo, una resistencia a modificar eso, porque ahí has encontrado una vía de solución, una vía de expresión de eso que no querías modificar. Porque si antes puse el ejemplo de que en el siglo XXI hay personas que pueden tomar los elementos que la historia de la humanidad ya ha producido. Es decir, hay personas que dicen ¡Ay, qué fácil que lo hacen! No es que sea fácil lo difícil, es que se resisten menos. Es decir, que hay personas que ponen mucha resistencia a ir al colegio, mucha resistencia a hacer el trabajo, mucha resistencia a escuchar al jefe, la indicación. El psicoanálisis no es difícil, es complejo. Si uno estudia y no quiere ser mejor que Freud, no quiere corregir a Freud, no quiere compararlo con sus ideas, sino a ver qué me está diciendo este hombre y entender lo que me dice y seguir el camino que te dice, es complejo, pero es fácil. Solo tienes que hacer el trabajo. La dificultad siempre está porque yo hay cosas que no acepto, que no me gustan. ¿Cómo va a ser así? ¿Cómo a mí me va a pasar eso? No puede ser. Caballeros, aquí hay una silla, aquí hay otra silla. Pueden sentarse. Aquí también hay otra. También es importante, si es un método, ya que estamos en un nuevo campo, que es el campo del inconsciente, el campo que trabaja el psicoanálisis, no podemos saber de antemano lo que va a pasar. Es decir, que no podemos, a veces los pacientes te preguntan cosas como si tú tuvieras un poder sobre lo que va a pasar, sobre lo que ellos van a hacer. Porque claro, es como la atribución que también uno le hace a sus padres. Uno piensa que sus padres como pueden hacer cosas que tú no podías, como que lo pueden hacer todos, como que para ellos es fácil, pero para ti eres pobrecito. No. Es decir, las preguntas no las hacemos todos. El psicoanalista en su lugar también se hace sus preguntas. Pero en su lugar. Es decir, que las respuestas se producen conforme uno va haciendo, va aprendiendo, va resolviendo las cuestiones. Y hay cosas donde una pregunta te genera otra nueva pregunta. Es decir, que no se trata de dejar de preguntarse. Se trata de aceptar las cosas como son. Aceptar que lo que uno produce es lo que uno desea. Normalmente rechazamos eso. No decimos, no, yo deseo eso otro. Y estar siempre echando la ola en un tejado imaginario que no se puede vivir. Que no se puede vivir. Entonces es un método donde no sabemos de antemano lo que va a pasar. Es decir, si hay interpretación es porque hubo asociación libre, porque hubo una relación transferencial, porque hubo un deseo inconsciente que se expresa. Pero la interpretación no es ningún fin de nada. Es nueva materia prima para otra interpretación. Por eso en el año 1936 Freud describe construcciones en psicoanálisis. Que es otro avance en el método. Él dice, ya no, es el método de interpretación construcción. En el sentido que no es que interpreto y ya. No, es que somos un producto efecto de una historia de deseos. No de no interpretar. Una suma de interpretaciones. Y además, eso es infinito en el sentido mientras uno viva la máquina sigue funcionando. Es decir, uno sigue deseando. Es decir, uno podría psicoanalizarse todo el tiempo que desee porque es la producción de esa interpretación, de esa historia de deseos. Entonces, que no es quiero resolver, quiero acabar con el inconsciente, quiero cerrar, quiero entender, quiero que esto no me pase. No, es que le va a pasar toda la vida. Es que el complejo de Dipo, que ese proceso que nos permite acceder a la cultura, es decir, que nos permite reprimir esos deseos insectuosos, transformarlos, dejarlos de nuestra vida. Es decir, que aunque siempre van a estar, porque luego está la elección de objeto, nuestra manera de relacionarnos con los demás está influida por nuestra elección insectuosa. Es decir, que uno busca algo que llamó alguna vez, algo que le recuerda a uno mismo o a esas personas que fueron tú mismo, porque formaron parte de ti. En tanto, uno se produjo gracias a la identificación con su padre y con su madre, con sus hermanos, con esas personas que fueron el núcleo. Pero claro, no es lo mismo amar a alguien que hace la tortilla como tu mamá, que alguien que es casi tu mamá, que te trata como tu mamá. Es decir, que hay relaciones que son patológicas, es decir, que no son relaciones interhumanas, intersubjetivas, son relaciones de un niño y una madre, o de un niño con un imposible, con alguien que tiene que poderlo todo y eso no hay. Entonces, hay relaciones que se vuelven patológicas, imposibles, porque no se permite que un sujeto sea otro sujeto, que podemos ser intercambiables, que a veces sí, a veces hace de mi mamá, pero a veces hace de mi amante y a veces hace de mi amiga. Es decir, que podamos conjugar en esa intersubjetividad de que cada uno es un sujeto deseante. ¿He dicho alguna palabra? La ley, la ley está por aquí, hay que tener cuidado. Claro, habíamos dicho antes que utilizábamos un tiempo diferente, que era el futuro, que empezamos desde el sueño, que es el producto-efecto del deseo inconsciente, pero eso nos dice que el tiempo de nuestra vida es el futuro, es el, que es a partir de ahora donde podemos interpretar nuestros deseos, que yo hablo y a partir de ahí puedo saber cómo es mi manera de desear. No que vaticino el futuro, no que te digo tú ya vas a ser un fracasado, tú ya vas a ser no sé qué, eso no se puede saber, pero tampoco es la medicina. En tanto, que aunque haya médicos que te digan que te quedan tres meses de vida, están equivocados. Porque no tiene que ver con el proceso biológico, tiene que ver con el sujeto que importa ese proceso biológico y hay sujetos que se mueren a los tres meses, sujetos que se mueren al día siguiente de decirse y sujetos que no se mueren hasta que les toque morirse. Entonces, querer determinar el futuro es una prepotencia de la que nosotros no nos ocupamos. Es decir, nosotros interpretamos ese acontecer del proceso, en ese momento de la interpretación a la que nos ha llevado ese trabajo, pero para producir otra sesión, otra cosa. El futuro es el que producimos ahí. ¿Qué ocurre? Que no estamos cambiando el futuro, estamos cambiando el pasado. Estamos cambiando la sobredeterminación inconsciente. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Que la particularidad de cada uno es esa manera de posicionarnos frente a ese deseo incestuoso, ¿no? Son conceptos poco teóricos, pero lo que quiero que entiendan es cómo somos todos diferentes. ¿Vale? Y se trata de que seamos eso. Los pacientes nadie se tiene que parecer a nadie. Ni un paciente o otro paciente, ni un paciente al psicoanalista, ni muchísimo menos, sino que cada uno es alguien diferente. Pero el proceso analítico lo que le permite es modificar esa forma que uno tiene a lo largo de la vida particular de repetir ciertas cosas, ¿no? De que ese deseo que está reprimido se repite, se expresa, y además cada vez como sigue siendo rechazado toma otros campos como pasa a veces con el cáncer que cada vez, no solo una célula que se haya vuelto loca, es que esa célula contagia a otras células y va generando un funcionamiento patológico en el organismo tanto que produce fallo orgánico, que produce muerte. Pues la enfermedad a la neurosis cuando no se trata también produce una muerte anticipada en el sujeto. ¿Por qué? Porque está produciendo un funcionamiento anómalo de tu vida. Tu vida no está en tu interior, la vida ocurre en el escenario de las relaciones sociales. Entonces, la enfermedad o los síntomas no son normales, son patológicos. En tanto que todo aquello que se repite en nuestra vida y no tiene en cuenta la realidad, es decir, yo tengo que ser diferente con usted, con usted, con usted, cada vez diferente, porque son personas diferentes. Si yo soy la misma, yo soy la neurótica, ¿no? Es decir, que hay algo en mí que no ve la diferencia, que está repitiendo una escena del pasado y que usted no es nadie para mí, es ese lugar del pasado. Entonces, es esa determinación que me impide vivir, porque me impide tener esa diferencia, vivir mi vida, mi futuro. Eso es la neurosis, es huir de la realidad. Entonces, el psicoanálisis con la interpretación va modificando eso. ¿Por qué? Porque te va abriendo otros caminos, otras puertas, ¿no? El psicoanálisis pretende no reducir a un sentido, sino desrealizar. Es como la poesía. Si usted lee una poesía y la comprende, no es poesía. No es poesía. La poesía genera nueva realidad. Utiliza la metáfora y la metonimia como el desplazamiento y la condensación del aparato anímico. Por eso, nosotros tomamos la poesía como un instrumento de conocimiento que nos ayuda a la interpretación psicoanalítica. ¿Por qué? Porque si el psicoanalista solo estudia psicoanálisis, solo tiene la idea del complejo de edipo, la posición histérica, pero cuando el paciente viene, el paciente, cada uno, te habla de una cosa diferente del mundo. Donde va, va a hablar de arquitectura, pero ahí va a exponer su particular manera de desear. Te va a hablar del compañero de trabajo, pero va a exponer su particular manera de desear. Entonces, claro, la poesía, ¿qué nos ha enseñado como instrumento? A poder pensar diferentes realidades, diferentes maneras de amarlas, todas las condiciones particulares y variadas del humano. Porque somos eso. Entonces, no se trata de reducir a ninguna comprensión o conciencia. Yo no le tengo que comprender para poder interpretarle. Tengo que escucharle para poder interpretarle. Es decir, escuchar aquellos elementos significantes en su discurso que ponen de manifiesto donde usted está detenido. Tanto que menaza, que es una persona muy inteligente, es decir, que ha leído muchos libros, que se ha dejado atravesar por el psicoanálisis, por la poesía. Él dice, cuando yo hablo con alguien, yo sé qué libros no ha leído. Es decir, que habla con el otro y el otro me está diciendo sus carencias, lo que todavía no ha leído. No que yo quiera corregirle al otro. No se puede corregir al otro. El otro hay un camino que todavía no ha hecho, por lo tanto no lo puede habitar. El psicoanálisis nos abre caminos que son posibilidades humanas que tú no las podías vivir y ahora si las quieres vivir las puedes vivir y si no, pues no las vivirás. Pero antes no existían para ti. Uno vivía en ese apartamiento de la realidad porque la realidad, imagínense, es la metáfora de todo lo posible. Somos como una poesía, es decir, somos una página en blanco. ¿Usted sabe cómo va a ser su vida? Lo puede saber el día que se muera y uno hace una lectura y dice esta ha sido mi vida. Mientras tanto, ¿uno qué sabe? Si uno lo está haciendo. Entonces uno no sabe nada, lo está haciendo. Pero claro, depende mucho de tu capacidad de apertura, de tu tolerancia. ¿Por qué? Porque uno es una persona nueva, por tanto, va a vivir, va a decir cosas nuevas. Si las comparo con la educación que tuve, con todo lo anterior, no va a estar. Por tanto, ahí hay un conflicto entre esa novedad que siempre genera incertidumbre y lo que ya vivieron otros, pero que a mí me da insatisfacción. Porque yo puedo tomar las palabras de mis padres y vivir repetido, pero vivo insatisfecho porque hay algo mío que no puedo poner. Tanto que cuántas veces escuchamos esa pelea de muchas mujeres y muchos hombres con esa madre, con esa idea de tengo que cumplir, esa familia imaginaria que uno tiene con la que quiere cumplir, pero no quiere cumplir. Porque uno quiere, uno tiene otro destino. Pero te tienes que liberar de esa sobredeterminación, tienes que modificar tu ideología ¿para qué? Para producir una nueva manera de pensar que no va a ser igual en cada uno de ustedes. Entonces, lo interesante del método es eso, es la producción de la diferencia. Cuando, ¿no? La razón o la neurosis lo que quieren es hablar de la diferencia. Lo que quieren es refugiarse en algo ya vivido, las que hacen las dictaduras, acabar con lo diferente. Todo aquel que piense diferente como yo digo es un enemigo. Acaba con los libros, acaba con la libertad de expresión, acaba... ¿Pero qué ocurre? Que se empobrece todo porque la ciencia no progresa si no hay libertad de pensamiento. ¿Por qué? ¿Por qué se produce la ciencia? Dice, toda ciencia viene precedida por un poeta. Es decir, alguien que pudo representar de esa manera metafórica una nueva realidad que el hombre, que la ciencia todavía no ha podido explicar. Y hay un momento determinado en que se dan... Freud produjo el psicoanálisis, no porque era un señor especialmente inteligente que lo era, sino porque tenía de las matemáticas, de la física, tenía de otras ciencias los instrumentos, ¿no? Tenía el concepto de manifiesto y latente, el principio de constancia, el principio del placer, ¿no? Tenía varios conceptos, el concepto de aparato psíquico de un campo, es decir, tenía varios conceptos que le permitieron elaborar teóricamente ese nuevo objeto, ese método. Antes no tenía los elementos todavía, la historia de la ciencia, pero siempre viene precedido, Einstein también lo dice, sin imaginación no hay ciencia, porque no es que yo en la realidad vea algo y diga, ah, mira, ahí está. No, el objeto teórico no está en la realidad, el átomo no está en la realidad, está en los libros. Luego desarrollo los instrumentos teóricos y técnicos que me permitan investigar el átomo, pero no es que estaba ahí esperándome. Ahora bien, en la poesía ya había, si uno lee poesía, ya ve que hay elementos que describen eso que todavía la ciencia, los científicos, los pensadores todavía no podían, no podían explicar. Aquí hay un sueño muy importante que es el sueño de Irma. Él dice, Freud dice, dice, si traigo como ejemplo sueños de mis pacientes, por un lado se me va a objetar que claro, son procesos patológicos, que condicionan esa modalidad de sueño, que no puedo basar una disciplina desde un proceso de una persona patológica. Además, tendría que dar todo su historial clínico, imagínense, ¿no? Dice, entonces, vamos a hacer tomar sueños de personas sanas. Entonces, él trae sueños soñados por él y los va a exponer para exponer el método. Y hay uno, tiene muchos ejemplos, uno, el más importante de ese sueño es el sueño de Irma. Entonces, él trae, porque el sueño para interpretarlo dice, lo vamos a dividir en fragmentos. Uno relata el sueño y dice, ¿cuál es la información preliminar? ¿Qué pasó durante el día del sueño? A ver, ¿qué recuerda usted? ¿No? Pues mira, durante el día llegamos a una casa de vacaciones que yo estaba con mi mujer, había un gran salón, mi mujer quería dar en esos días vacacionales una fiesta con los amigos y tal. Y vino un amigo, mi amigo Otto, el doctor Otto que me habló, que se había encontrado en su hostel con una de mis pacientes, con Irma. Irma había dejado el tratamiento y yo no estaba satisfecho del todo porque yo le había propuesto una solución a lo que le pasaba y ella no la había aceptado. Entonces, Otto le dice que había visto a Irma que no estaba muy bien. Y Freud se siente reprochado por su colega, ¿no? Como si no hubiera habido una buena atención médica a Irma. Y dice, yo estoy decidido a irme y escribir el historial clínico de Irma y dárselo a mi otro amigo, al doctor M, para, bueno, para que se haga cargo, para que me asesore porque me he quedado preocupada si mi labor profesional no ha sido la adecuada. Porque tenía la duda de si era una enfermedad histérica, por tanto, yo le había dado una propuesta que la paciente rehusó, o si era una enfermedad orgánica. Dice, yo soy psicoanalista. Él era médico neurólogo, pero trataba a sus pacientes psicoanalíticamente. Si era una enfermedad orgánica, el psicoanálisis no puede hacer nada, ¿no? El tratamiento es médico. Entonces, tenía esa duda de si había hecho mala praxis o no. Necesitaba esa conformidad. Entonces, a la noche tiene el sueño y dice que en el sueño aparece un gran salón muchos invitados entre los cuales está Irma. Él se acerca a Irma y está al lado de una ventana y dice, la reconozco, ¿no? La palpo y tiene una zona de macidez junto al hombro izquierdo y además parece que tiene dentadura postiza y justamente Irma no tiene dentadura postiza. Eso le llama la atención y dice, además, dentadura postiza me acuerdo de una, creo que era niñera o doncella o algo así que parecía más joven y de repente vi que tenía dentadura postiza me llamó la atención y luego me recuerda a otra amiga de Irma que también tiene dentadura postiza y yo creo que le pasa lo mismo que a Irma pero yo creo que dice, yo creo que sería una paciente más dócil pero no quiere psicoanalizarse. Entonces, como que en Irma en ese personaje de su sueño él en su asociación va a ir viendo que hay varias personas que no solo está Irma está Irma está esa amiga de Irma que tampoco se quiere psicoanalizar y está su mujer también en las cualidades que le recuerdan a su propia mujer que tampoco le hace mucho caso a Freud y dice, también hay cosas que me lleva a la contraria. Entonces, ahí nos muestra la formación de un personaje mixto en el sueño como hay una labor donde para expresar la disconformidad que esas mujeres muestran hacia Freud las pone en un mismo personaje. Luego está su amigo Otto y a Otto le hace responsable porque claro el sueño es absurdo dice claro no le importa ser coherente o no y pone a veces dice como el sueño el cuento del caldero hay un cuento del caldero donde una persona le ha prestado a otra un caldero y cuando se lo devuelve el caldero está agujereado entonces le reclama oiga, oiga, oiga que usted me ha devuelto el caldero agujereado y dice no si yo nunca le pedí el caldero no, no, no cuando usted me lo prestó el caldero ya estaba agujereado no, cuando yo le devolví el caldero no tenía agujeros entonces le dice tres tres excusas cada una de ellas incompatibles entre sí y absurdas ninguna era la verdadera pero las tres le eximían de la responsabilidad entonces dice el sueño toma esas medidas toma ¿no? toma argumentos que hacen al deseo que se quiere expresar no es ni en la coherencia no son coherentes conscientemente y ahí dice le hago a Otto responsable de haberle inyectado a Irma una inyección con una jeringuilla contaminada y por eso se ha enfermado además pongo a Otto frente a su primo Leopoldo que yo creo que Leopoldo tiene mejor criterio que Otto porque es más concienzudo Otto es como muy muy impulsivo entonces critico a Otto porque claro en el día del sueño Otto la había hecho sentir responsable entonces le tenía como inconscientemente ese rencor de ahora me voy a vengar de Otto pues lo hago enfrentarse a su primo al que considero mejor médico ¿no? lo pongo en circunstancias además también habla de Otto y dice además Otto nos regaló un licor que creo que era no me acuerdo el nombre ¿no? pero un licor que también con la palabra del licor va a hacer un un análisis de la palabra pero un licor que dice mi mujer dice lo abrí y olía mal dice no, no lo vamos a beber se lo regalamos a los criados y Freud dice pero hombre si no está bueno para nosotros para los criados creo que tampoco ¿no? entonces como si Otto le hubiera dado un licor contaminado para envenenarlo ¿no? entonces para dejarlo mal lo pone en distintas circunstancias que lo que lo hacen poner mal y luego trae al profesor M que era aquel al que él quería llevarle ese informe de Irma para que le ¿no? le dijera que era una enfermedad orgánica así pues ya no era Freud responsable y el profesor M en el sueño le da un diagnóstico de Irma que no puede ser que no podía ser decía que era disperia o algo entonces le hace también decir una frase absurda ¿no? para ponerlo en mal lugar entonces es muy interesante como ahí ¿no? va trabajando analizando cada parte del sueño y va asociando de cada una y le va llevando a caminos diferentes y luego va a ver que hay ideas latentes que son como de paja es decir que no que no son importantes ideas latentes que sí están muy cargadas porque dice que son la reunión de varios puntos de convergencia del deseo inconsciente y que son esas las que hay que seguir pues que son esas las que nos van a llevar a ese deseo generador que es un deseo dice aquí en este primer capítulo habla de de que nos damos cuenta que el sueño es una realización de deseos pero aquí todavía no dice realización de deseos sexuales infantiles y reprimidos eso lo va a completar a lo largo del texto ¿no? porque va a ir mostrándonos como la sexualidad se juega en el es el motor del sueño es el motor del síntoma es el motor del inconsciente la sexualidad eso lo va a ir explicando más adelante luego nos va a decir que no era el deseo insatisfecho del día es decir que aparentemente hay un deseo que se satisface pero que no es hay otro porque habla de un contenido manifiesto y un contenido latente es decir pero eso no se lo inventa Freud ya lo había dicho la física en todo fenómeno hay algo que aparentemente se ve pero hay ¿no? algo que aparentemente no se ve que lo vemos con el instrumento apropiado instrumento teórico con el pensamiento apropiado para ver eso entonces y la verdad de las cosas es latente no está en los manifiestos ¿no? porque toda ciencia vale nos aporta el conocimiento de algo pero nos aparta de los sentidos nos dice como usted creía ¿no? copérdico nos aparta de los sentidos en el sentido que la teoría anterior la teoría doloméica hablaba de que la tierra era el centro y el sol giraba alrededor de la tierra como los sentidos nos indican pero la teoría copernicana es científica en tanto que rompe con eso y nos aparta de los sentidos ¿no? nos pone en un orden donde no son los sentidos los que nos dicen la verdad pues cada uno de los hitos históricos que produce una nueva ciencia es aquello que produce un conocimiento teórico sobre algo que los sentidos no nos podrían ofrecer nos ofrecían una mentira una percepción una apariencia por eso el psicoanálisis nos aparta de la conciencia como centro de la vida psíquica es decir te habla de algo además el psicoanálisis no es que sepa mucho de usted usted es la que sabe todo de usted ¿no? pero no lo sabe lo sabe pero no lo sabe es decir es un saber no sabido por el sujeto por eso también es una revolución filosófica el psicoanálisis porque yo porto un saber de mí que desconozco y que necesito un método que utiliza otra persona ¿no? una disciplina para extraer ese saber de mí y ese ¿no? esa extracción esa producción de ese saber modifica lo que soy pero Kant ya lo dijo un sujeto cognoscente es decir no solo modifico lo exterior modifico al científico es decir que se modifica la materia y se modifica el sujeto que opera en la ciencia ¿no? que el psicoanalista y el paciente se modifican en ese proceso ya no son lo mismo que eran antes ya están en por eso la transferencia es decir que no soy yo yo soy la función en ese trabajo entonces como soy la función soy lo que esa relación transferencial exija de mí ¿no? ¿cómo vamos? se van a hacer todos psicoanalistas mañana está la escuela ahí abarrotada de estudiantes nuevos claro el psicoanálisis es una teoría entonces está hecho para psicoanalistas en el sentido a la física ustedes van a ver el nivel física y dicen mamma mía ¿esto qué es? bueno claro está hecho para el físico para estar ¿no? hablando de una disciplina pero todos podemos haciendo trabajo de lectura al acercamiento a ese pensamiento podemos ampliar nuestro pensamiento aunque luego no seamos un físico pero podemos incorporar ¿no? todos ¿no? las matemáticas el número cuatro yo no hace falta que me haya estudiado la carrera de matemáticas para poderlo incorporar en mi vida cotidiana ¿no? la medicina igual antes hasta el médico que dijo que las enfermedades se contagiaban a las parturientas en los en los en los quirófanos por no lavarse las manos que atendían una paciente otra paciente otra paciente y muchas morían en el parto por el contagio ese médico fue denunciado por los otros médicos murió en la indigencia pero ha salvado millones de personas en la humanidad porque descubrió ¿no? descubrió la importancia de la higiene de la asepsia en la intervención médica es decir que cada vez que hay un nuevo descubrimiento hay un rechazo ¿pero cómo va a ser así? ¿no? claro las cosas se venían haciendo de una determinada manera pero hasta que hay un momento que se descubre que esa no es la mejor manera ese momento es un poco duro es decir a veces lleva siglos incorporar algo nuevo tanto que la historia de la medicina es una historia de dos mil años o más es una historia donde ha habido momentos donde ha habido retrocesos es decir que había incorporado ¿no? o había distintas escuelas donde había ¿no? descubrimientos que en una se utilizaban y en otra se rechazaban que hasta que se incorpora en la práctica y la formación tardan siglos tanto ¿no? porque hay prácticas médicas donde el médico era un evidentemente un agente fundamental en la práctica médica que hoy en la facultad de medicina no se no se trabaja la facultad de medicina hoy casi parecen ¿no? una formación técnica del médico casi los laboratorios te dicen qué tienes que hacer cuando el paciente trae tales síntomas nosotros grabamos un pequeño sketch criticando esto pero claro es que un poco pasa ¿no? es decir que va la persona y te dice tres síntomas y tú vas al ¿no? al librito del laboratorio y dices ah si trae esto esto y esto le manda este fármaco que ojito que no es el fármaco el que cura que es el paciente en la relación terapéutica con el médico porque que eso no se ¿no? que se está abandonando esa fundamental importancia ¿no? entonces que a veces hay retrocesos ¿por qué? porque el hombre se resiste se resiste se resiste a a cambiar se resiste ¿no? a al amor se resiste al amor a los demás porque ahora hay revoluciones donde se matan gente donde se matan a personas en organizaciones sociales donde había avances sociales no se puede entender que había avances sociales y de repente ahora se esté matando a la gente para que vuelva a haber una situación medieval una situación de diferencias sociales no se entiende pues ese es el ser humano con el que trabajamos no se entiende como un paciente al que le va a beneficiar el tratamiento psicoanalítico abandona el tratamiento cuando le va mejor no se entiende pero ese es el ser humano entonces la ciencia no es impotente la ciencia avanza ¿no? y las cosas que todavía no puede resolver ya va a ir resolviendo conforme avance su investigación pero el que a veces quiere ser impotente es el humano es decir que a veces quiere más su odio que su amor su capacidad de trabajar para los demás o para uno mismo ¿no? entonces plantearnos también que no es la lógica de la razón la que nos comanda que no es la lógica del bien la que nos comanda que eso es muy ingenuo que es el bien lo que para mí puede ser el bien para usted no ¿no? y además a veces es bueno para mí eso que hago y otras veces no es bueno entonces vemos como es complejo la cosa ¿no? entonces acercarse a una ciencia no relativiza el pensamiento nos aparta un poco de la opinión la opinión siempre es prejuiciosa siempre es estupidizante nos ponemos a hablar y damos opiniones pero no avanzamos nada porque todo el mundo tiene opinión pero ¿y dónde está lo convalidado? una opinión convalidada ¿quién tiene opiniones convalidadas? ¿quién habla desde la ciencia? ¿no? ya es más difícil ya me pongo a hablar y tal y hay preguntas que tú me digo mira esa pregunta ¿no? para responderla nos lleva seis meses porque le tengo que explicar estas cosas entonces ya es otro trabajo ¿ves? que no es tan fácil conversar si queremos si queremos acercarnos a la verdad por tanto la verdad es transformación es construcción no es inmediata es se va a ir produciendo bueno yo creo que si tienen alguna pregunta es el momento cuando te psicoanalizan lo que es importante es la versión subjetiva del paciente subjetivo es que parte de un sujeto lo lo válido es lo que tú le cuentas forma de contarlo no no es que haya pálido no es decir que cuando usted habla en su decir hay otro decir que es latente y ese es ese otro decir sobre el que vamos a trabajar es decir que el psicoanálisis el psicoanalista cuando le habla no le habla su conciencia le habla su inconsciente y usted a veces dice pero ¿qué me ha dicho? que yo no lo entiendo y mira lo que me pone pero pasan tres meses y no dice ah después de tres meses ahora acepto es decir que hay cosas que uno después de un tiempo entiende sale o la entiende la incorpora acepta que es así que es una ley porque además las leyes no las tenemos que comprender las tenemos que aceptar ¿por qué? porque son reguladoras podría haber sido otra claro pero que necesitáramos que hubiera una ley que organizara fuerza y a partir de ahí hay organización si ahora te pones a querer comprender o a querer cambiar estropear la estructuración entonces es un trabajo para el día ¿no? es arbitrario la ley ¿no? ¿por qué es de mejor de esta manera? no es que sea mejor o no era necesario que hubiera una manera por eso siempre es mejor aceptar la realidad a partir de la aceptación se puede transformar ¿no? por eso no se trata de que yo la rechace a usted porque sea como ¿no? la formación del psicoanalista permite que pueda atender a pacientes más diversos hay pacientes que son que son difíciles ¿no? pacientes que son muy neuróticos muy enfermos bueno pero la formación del psicoanalista le capacita poder tolerar esas diferentes transferencias y a poder gestionar esos tratamientos eso es lo que le permite la formación del psicoanalista porque eso hay pacientes que son insoportables pero ¿qué ocurre? porque el psicoanalista no lo tiene que soportar lo único que tiene que hacer es que usted venga y hable yo no me tengo que ocupar de su vida no me tengo que estar de acuerdo con usted ¿ves? por eso que es un proceso muy diferente a la psicología muy diferente la psicología trabaja desde la conciencia ¿no? entonces también la salud mental de los profesionales que trabajan en este ámbito que a su vez no se psicoanalizan que no cuidan su salud mental pues está en peligro está en peligro ¿no? una preguntita con respecto a los sueños y el psicoanálisis siempre los sueños sean como que son expresiones de deseos sean reprimidos yo a veces he llegado a pensar que no siempre es así el sueño puede ser algo aleatorio de lo que le sucedió un día o eso una solución y a mí en mi caso lo voy a contar porque siempre me quedo yo soy de Venezuela por mi acento lo deben de ver estaba estudiando en bachillerato yo fui muy buena estudiante en cuanto a matemáticas y la tipo de evaluación en Venezuela era o sea si uno sacaba el 19 al 20 eximía la materia y no presentaba pero en los años que llamaba sería el tercer año de bachillerato el quinto año de bachillerato no se eximía bajo ningún concepto si no había que presentar esa final eso causaba mucho estrés en los estudiantes pero yo con matemáticas siempre estaba como muy tranquila y me decían yo quiero estudiar contigo yo decía mira yo no estudio yo hago un ejercicio del primer trimestre del segundo y del tercer un ejercicio que no me salió y me quedé mucho tratando de hasta que yo a las 8 de la noche dije no estudio más me acosté me dormí y en el sueño encontré la solución me levanté la escribí y me volví a dormir y en la mañana yo digo sería esto verdad y no vi el papel o sea ni siquiera sabía cómo fue que encontré la solución y digo menos mal que se me ocurrió levantarme y anotarlo y siempre me ha quedado eso como que yo no sé si era un deseo reprimido o cómo fue que eso sucedió siempre me quedó esa historia verdad y a veces digo no siempre son deseos reprimidos sino como o vivencias de un día a día no sé es muy interesante su pregunta eso lo trabaja en un capítulo que se llama la elaboración onímica de ahí va a hablar de que las relaciones lógicas no se pueden expresar en el sueño es decir empieza ese capítulo diciendo no es que voy a descubrir una teoría científica en mi sueño en el sentido que haya que porque disminuya la censura voy a tener una inteligencia superior la inteligencia es la que cada uno tiene dice pero no es que sea desatinado absurdo puedo tomar o discursos orales que haya tenido en algún momento de mi vida que haya escuchado o haya dicho o operaciones porque a veces hay músicos que están trabajando una cuestión y a la noche se cierra esa cuestión pero la habían trabajado durante el día es decir como el poeta también que hay elementos que se vienen procesando además el procesamiento es inconsciente no consciente la conciencia es una capa perceptiva con la realidad no puede producir las cosas toda la producción está en el inconsciente que ocurre que hay cosas que no llegan a la conciencia que todavía no puedo aprender y el sueño se sirve de ese trabajo del día pero muy interesante su pregunta ¿por qué? porque Freud nos va a diferenciar eso deseo insatisfecho y deseo inconsciente sexual infantil y reprimido y él dice el sueño puede satisfacer un deseo insatisfecho como ese del niño que se quedó sin ir a la montaña o con esa operación no resuelta la resuelvo ahí usted sería ocupada en eso pero no era solo eso es decir que el proceso es la capa más interna de su funcionamiento la que hace que usted haya tenido ese sueño no era la que generó ese deseo insatisfecho sino es el deseo inconsciente sexual infantil y reprimido digamos que ese es el petróleo ese es la energía de la cual el sueño va a producirse de la cual se produce el poema es decir que nunca es una energía de la conciencia cuando uno hace las cosas con la conciencia no son sublimes son un toma de elementos además prejuiciosos las cosas sublimes o las cosas que verdaderamente importan al sujeto están en su motor inconsciente están César Epavés se habla de la roca hay un libro se llama El diálogo con Leucó que es un libro precioso de ese poeta italiano donde hay una conversación entre Edipo y Tiresias ¿no? y al final llega a que la sexualidad es la roca es decir es el punto además por ser sujetos mortales somos una especie animal que va a morir eso condiciona la vida del sujeto la vida psíquica también entonces la sexualidad aunque luego se pueda transformar en la inteligencia en el trabajo pero hay un punto que es inamovible y común en todo entonces ese es el punto del cual parte el motor de la vida y cuando dejo de desear se acaba la vida entonces claro está ese aparente deseo insatisfecho pero luego dice para interpretar el deseo sexual infantil reprimido tiene que haber un soñante que asocie libremente en transferencia aquí él habla de sus hijos dice claro seguir investigando más allá del deseo insatisfecho era poner a mi hija en el diván y no era el objeto ¿no? o era poner a usted llevarla al psicoanalista y que usted asociara y ahí produce ese saber sobre su deseo sexual infantil y reprimido que fue el que generó el sueño no la fórmula matemática pero no estaba en el proceso analítico por tanto es un saber que usted no va a tener hasta que haga ese trabajo pero que tuvo su efecto ese sueño ya tuvo una satisfacción pero la principal fue la inconsciente fue la que usted no sabe ¿no? ¿vale? que es ese motor de la vida el motor de la vida es inconsciente por eso no podemos pensar que el inconsciente es nuestro enemigo o que nos tenemos que librar de él no si yo me quiero apartar de mi inconsciente me persigue ¿por qué? porque como mi sombra soy yo ¿no? lo que yo creo de mí es una parte yo soy mucho más de lo que creo según si hiciéramos una valoración vamos a decir así muy básica el consciente sería la punta del iceberg y el inconsciente sería todo ese magma que hay debajo claro es que en un principio todo era inconsciente es decir no había aparato psíquico todavía por eso necesitamos ese núcleo que es los padres la familia que haya otro humano si no no somos humanos tiene que haber otro humano con el cual se genera esa célula narcisística que luego se desprende ¿no? con la aparición de la interrupción y aparece en el 3 es decir que se va conformando como una célula que cada vez es más social ¿no? entonces la conciencia se deriva de nuestra relación con la realidad con el mundo exterior nuestras esas experiencias que vienen de lo escuchado de lo vivido de lo visto pero es una capa superficial y además es una capa que no guarda memoria la memoria es inconsciente es decir que yo no puedo guardar lo vivido cuando ya lo he vivido y se registra en mi aparato ya es otra cosa por eso todo recuerdo sin cubridor es decir ningún recuerdo es lo que pasó está apasionado es otra cosa claro ya es otra cosa ¿no? claro es que por eso trabajamos en otra realidad trabajamos en la realidad psíquica no me importa lo que pasó me importa lo que usted diga que pasó por eso que no tengo que ir a comprobar nada es que no me interesa su vida me interesa lo que usted diga porque estoy en otra nueva materialidad en la realidad psíquica que si no estoy en ese entorno usted no la tiene ¿no? sigue en la caja negra pero ve ve cómo se amplía el mundo ahora es un mundo nuevo ahora ¿no? como si nos vamos a salimos en a veces pongo la broma ¿no? vamos en un cohete y nos vamos a otro lugar donde hay otras reglas pues aquí ¿no? Freud aquí va a explicar las reglas de ese otro aparato que además como no está solo ¿no? el inconsciente no está solo no vamos por la vida tenemos esa necesidad de atravesar las condiciones de la conciencia para poder expresarse la realidad y ahí se disfraza se deforma se altera ¿no? nunca va a aparecer inconsciente directamente la realidad eso vamos a hablar más adelante hoy es el método las pesadillas son los sueños de angustia porque si ya digo la interpretación es un texto muy amplio y muy exhaustivo entonces el siguiente va a ser el material y fuentes que era eso del día del sueño ahí vamos a avanzar luego va a haber eso si los sueños son realizaciones de deseos hay objeciones porque dicen ¿cómo va a ser si hay sueños que no son realizaciones de deseos? que yo lo paso mal que además me interrumpe y además pasan cosas que van contraria a lo que yo querría pero él ahí va a explicar ¿no? va a explicar en primer lugar que la angustia que acontece en el sueño no es una angustia del sueño es que el sujeto estaba angustiado porque era un deseo rechazado ¿no? entonces la interrupción es porque hay menos disfraz y hay peligro de que el soñante pueda darse cuenta del sueño de ahí que se produce el insomnio ¿no? que es una manifestación de la angustia porque no quiero acceder a los sueños donde mis deseos inconscientes campan con más libertad ¿no? pero muy interesante ese capítulo digo vamos a estar hasta marzo en los sábados aquí trabajando no nos da tiempo todo pero yo les invito a seguir acompañándome en estos espacios y también ya hoy nos quedamos sin tiempo también pueden visitar mi canal de Youtube mi página web tienen la tarjeta en mi canal de Youtube hay más de 900 vídeos hay conferencias que he dado aquí y en otros lugares hay programas de televisión que he realizado que estamos realizando también hay uno que se llama La mujer del siglo XXI que es muy lindo programa otro que estoy haciendo en la actualidad que se llama La sexualidad femenina hay transmisiones indirectos todas las semanas desde Facebook es decir que hay un contenido ahí donde también pueden conocer mi trabajo conocer un poco más o interesarse más por esta materia que tenemos estos espacios van a ver que en el papelito que les he dejado en la trasera tienen otras fechas en la biblioteca Iván de Vargas de Madrid con los mismos títulos donde mi compañera Clemos pues también está trabajando esto les invito a asistir a la escuela que es un espacio para todos el psicoanálisis y la poesía es un derecho de todos hoy hay un recital a las 7 de la tarde de Miguel Oscar Menaza con el título Vivir en el deseo es una entrada gratuita pueden asistir conocer a uno de los poetas más importantes de este tiempo de los poetas vivos con una obra muy importante y muy interesante porque su poesía también está tocada por el psicoanálisis no cabe duda es una persona que ha fundado una escuela y que ha atendido a muchos pacientes pero es una poesía muy importante están invitados y yo me tengo que despedir por hoy les agradezco su asistencia y bueno hasta la próxima ¿Quieres comenzar un proceso de cambio temporal? ¿Sí? ¿Quieres viajar en el tiempo? ¿Regresar al pasado y solucionarlo todo? Pues no se puede pero sí puedes comenzar tu psicoanálisis soy Elena Trujillo psicoanalista de la escuela Grupo Cero y psicóloga con 20 años de experiencia atendiendo pacientes te atenderé desde la consulta que tengo en Madrid en la Plaza de España y también en mi consulta online estés donde estés si deseas comenzar un proceso de trabajo personal para vivir mejor los años futuros yo soy tu profesional de confianza llámame y comenzamos ¡Gracias!